Super producto Hola, 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 hola Incluye su pila Convertidor para la PC Cargador de receptor Su filtro pop Este es uno usadito que estoy usando Yo aquí, para la redundancia Este protector que se lo quita Evita que se dé un golpe El producto, el micrófono Totalmente en metal UHF recepción De 50 metros Le damos a este niño por aquí Lo muteamos por si acaso Y tenemos este que es casi lo mismo Pero Dual Un micrófono, trae su Pila El cable En super promoción Se aprieta aquí Y apaga Para el mundo Para el mundo Para el mundo